¿Qué tal amigos, amigas? El otro día critiqué a Jorge Javier Vázquez, bueno, yo hoy medio mundo, ¿no? Por lo que hizo con Rocío Carrasco, creo que un presentador, presentadora siempre se tiene que mantener un poco al margen y tiene que ser neutral cuando todavía están compartiendo escenario en esta ocasión. Estamos hablando de Marta Peñate y Sofía Suescún, ¿no? Se ha posicionado, de algún modo ha justificado Sofía Suescún por Marta Peñate y creo que, insisto, como presentadora está bien, yo entiendo que nací en la vida, hay que comentar el reality, pero para eso están los colaboradores. Ella está para plantear el tema. A ver, Ana Rosa Quintana también muchas veces plantea cuestiones y ella da su opinión de política o de lo que sea, ¿no? Cuando era su programa, por la mañana y ahora en tardear, ¿vale? Pero si tú estás presentando un programa, tú debes de ser neutral. Entonces, habláis de Alejandra Rubio, habláis de esto, habláis de lo otro, habláis de Cassie, perfecto. Pero para un ratito que tenéis, que habláis un cuartito de horas solamente de superviviente, si no opinas no pasa nada. Lo que no puede ser es que al final parezca que, oye, si por parte de Jorge Javier y por parte de la otra presentadora, en este caso, de Sandra Varneda, los dos están a favor de Sofía Suescún con sus comentarios, evidentemente yo veo que aquí hay un tongo como un castillo. A ver, que personalmente os lleváis bien con ella, lo puedo entender, pero que a cojones queráis metérnoslo en la cabecita para que gane, cuando creo que está haciendo un reality penoso, está siendo muy sucia, tanto ella como Kiko Jiménez del Plató, pues evidentemente no está bien lo que ha dicho. Vamos a ver las declaraciones, si os parece. Bueno, según el televisero, Sandra Varneda se ha pronunciado alto y claro en Así es la vida sobre Sofía y, bueno, en su guerra con Marta Peñate. No hay duda de que hay una de las tramas que nos ha dejado superviven todo el estar en la guerra entre Sofía y Marta Peñate, las que fueran amigas y concursantes de GH16, han terminado enfrentadas y protagonizando una lucha encarnizada sobre la que se ha pronunciado Sandra Varneda este lunes en Así es la vida. Bueno, la presentadora de Conexión Honduras no ha dudado en defender a Sofía Suescún ante la crítica que está recibiendo a pocas horas de la expulsión, en la que la reina de los reality se juega su permanencia frente a Marta Peñate y Lola Mencía. Esta noche se va a producir una expulsión y vaya tres reinas porque están Sofía, Marta y Lola, empezaba diciendo Sandra Varneda, las tres son tres grandes pesos pesados y, por cierto, esa amistad, enemistad y pausa entre Sofía y Marta, ayer parecía que estaban en la pausa, pero no, la pausa duró 15 segundos. Recalcaba la presentadora dando paso al vídeo de lo sucedido este domingo entre las dos concursantes. ¿Vale? Hasta ahí todo bien, ¿vale? Tú estás presentando un vídeo, ha habido enemistad, tú estás planteando a tus colaboradores qué opinen y presentas el vídeo. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Al final yo me quedo con lo que las dos se han hecho un pedazo de concurso increíble, dice Suso, porque ha movido la isla entera y me ha faltado muchísima valentía en todo el entorno de los concursantes porque si hay dos mujeres vehementes discutiendo que menos que posicionarse o decir algo. La gente te tiene que conocer en casa y no esconderse en una palmera. ¿Vale? Todo esto, dicho por Suso, por parte de Gemma Fernández, otra de las compañeras del reality, del programa, perdón, recalcaba que para ella todo esto era una estrategia. Esta relación, aquí es donde viene un poco el tema, ya ella abre la veda de la estrategia y es a lo que no está de acuerdo Sandra Barneda. Gemma Fernández dice, Bueno, replicaba Almudena del Pozo antes de que fuera Santa Barneda quien se pronunciara. Y aquí es donde viene un poco la controversia, ¿no? Que una presentadora de reality, pues, se posicione y defienda una por la otra. Bueno, yo en eso tengo un debate interno porque es verdad que Marta es mucho más emocional y visceral que salta enseguida y Sofía es más racional. ¡Sofía es racional! ¡Ojito con lo que ha dicho! Sofía es mentirosa, tiene malicia cuando intenta defenderse, pero racional, racional es, me parece mucho más racional. Marta Peñate, que es verdad que en caliente explota, pero que es capaz que en menos de cinco minutos, no va ñana ni pasado, en menos de cinco minutos te está pidiendo disculpas porque se le ha ido la pinza, pero que en el fondo, a lo mejor lleva razón en lo que está diciendo, solamente que le pierde la forma. Entonces, me resulta curioso que una presentadora diga que Sofía es racional cuando no está dando su brazo a torcer con ninguna de las relaciones con las que está teniendo en superviviente. Todo le parece mal. Jorge Pérez, Lola, Marta, Alejandro, cualquiera de ellos, todo le parece mal. Olga, todo. Bueno, y Sofía es más racional, continúa diciendo que contiene más y a mí me da la sensación de que por ser una persona que se contiene más, se la está tacheando de ser calculadora, de ser estratega. Que se contiene más. Yo no veo que se contenga. De hecho, ella ha reconocido en el día de ayer, en el día de la nocilla, dice yo es que como me digan algo, me sienta atacada, yo es que voy a machete. Si ella misma lo reconoce, va a machete. Lo único que pasa es que Marta Peñate pierde la forma de una forma un poco más exagerada, desmesurada. Se pone de pie, chilla, llora, pero que Sofía Suescu es muy sibilina, es muy estratega. Y una cosa es que sea estratega en nominaciones y tal, y otra cosa es que vaya de sucia. Lo que le ha hecho a Lola, la expulsión de Lola, es por Sofía. Porque Logan le dijo, salva a Marta y vota a Lola. Lola no debería haber sido expuesta esta semana, según pensaba Logan con el tridente. O sea, según él decía, hubiera votado a Marta, pero prefirió a Lola por no hacerle un feo a Sofía. No sé, me pareció injusto. Vale, que yo ya os he dicho que yo creo que Lola no debería de estar ni en este reality siquiera, que no se lo merece porque estuvo en el palacito, en su edición, y llegó casi a la final, pero estuvo en el palacito. O sea, que realmente su concurso se ha basado un poco en nada. Bueno, yo creo que las dos han sido los dos pilares de Ole Char y dos polaridades diferentes. Ayer vimos en directo cómo Marta entraba en un bucle y Sofía no quería entrar en ese bucle y aguantó y cualquiera otra persona en ese momento habría saltado. ¿Por qué no saltó? Y yo digo, ¿por qué una persona que es más mental, que se le dice que es estratega, porque si eres más emocional, no se puede ser estratega? Preguntaba Sandra Bardeneda dando la cara por Sofía Soskun. Es lo que os digo, es descaradísimo, descaradísimo. Porque Marta a lo mejor también es estratega. Pues si lleva a la presentadora. Pues claro, si es que las dos son estrategas. La personalidad de Marta y Sofía son distintas, pero las dos llevan mucho tiempo haciendo televisión. Y sí, discuten. Pero no estoy de acuerdo, porque yo no veo... Yo creo que Marta Peñate no se deja llevar por las estrategias. Actúa tan en caliente que hace lo que cree conveniente. No piensa en el más allá, en la semana que viene si está nominado tal y tal y puede salir cual. Yo creo que Marta Peñate se deja llevar por lo que siente. Hay gente que es más estratega. Una cosa es que lleve muchos años en televisión y otra cosa es que por eso tenga que ser estratega. Hay gente que se deja guía por el corazón. Yo qué sé, a lo mejor yo voy en reality y me pasa lo mismo. Y digo, no, no, yo voto por quien yo quiero y punto. A mí me da igual. O sea, es que si me tienen que echar, que me echen. Yo siempre lo he dicho, ¿no? En llegar a la final sin estar nominado y tal, lo veo como un poco absurdo, ¿no? Porque al final tienes que enfrentarte, ¿no? Bueno, contestaba Alejandra Rubio. Tú puedes tener una estrategia cuando hay cierta calma, pero con una discusión es difícil mantenerla, decía Suso. Bueno, no sé qué os ha parecido que el posicionamiento, en este caso, de la presentadora. Creo que una presentadora tiene que ser más neutral, pero bueno, en fin, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestros comentarios. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.